Acabo con la... Acabo con la... Acabo con la... ¡Ay! ¡Auxilio, acero! Ya va siempre el protagonista Ya, 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 sí, sí, ya voy ¡Salga por allá! Ay, otra... Ay, no... Cuidado con eso, ya voy, ya voy ¡Cuidado! Acabo con la... Acabo con la... Acabo con la... Acabo con la... ¡Ay! ¡Auxilio, acero! ¡Se cayó esta vaina! ¿Qué pasó? Eh... Dile ¿Qué pasó, mire? ¿Qué pasó, mire? Bien Te embobaste ¡Ayúdame! ¡Mi padre! ¡No, no! ¡No está todo, estoy bien! ¡Se le cayó esta vaina! Teníamos un libreto de lo que debía pasar con Manolo Gracias, muchachos Perdóneme No, vamos, vamos ¡Muchachos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.